Es que nadie está discutiendo lo buen músico que es el güey Ay, el muchacho Nadie lo está discutiendo Pero, o sea, a mí me dijeron Oye, haz un lado oscuro de la fama de Chris Brown Y pues eso fue lo que hice Pero no en los comentarios Ah, cómo se nos atacó Ay, perdón Amigos, ¿se acuerdan de American Pie? Esa película de comedia Que habló de sexo en adolescentes Cuando todavía no estaba Tan bien visto hablar de estos temas Amiga, ¿tú viste esa película? Creo que a mí mis papás no me dejaron verla En su momento y entonces La vi muchos años después de que se estrenó Pero en su momento Sí supe que fue un hitazo a nivel Revolucionó la industria del cine O sea, ganaría más de 235 millones de dólares En todo el mundo Cuando había tenido un presupuesto De solo 11 millones de dólares Y esto evidentemente Hizo que eventualmente tuviera Tres secuelas y un montón de proyectos Relacionados con la película Bueno, después de la película El protagonista Jason Biggs Se convertiría en uno de los actores Más solicitados de Hollywood Aunque le duraría poco Pero, ¿alguien más se ha preguntado Qué fue del resto del elenco Después de la película? ¿Y qué han estado haciendo desde 1999 Cuando esta comedia se estrenó? Uuuu, ya llovió Yo quiero saber ¿Tú quieres saber? Sí ¿Ustedes quieren saber? Hasta yo quiero saber Hasta yo quiero saber Pero no sé Bueno Si contestaron sí Como Andy y como yo Llegaron al video Indicado Porque ya hice la tarea Por ustedes, amiguis Y se los voy a contar Mi nombre es Aileth Y les sugiero Que se traigan un algo de comer Y o un algo de tomar Y nos veamos Después de la intro Pa' chismear a gusto Ok Primero Un poquito de historia Y contexto Para los despistadillos Como yo American Pie Es una de las comedias Más populares Fue dirigida por Paul Wells Con la ayuda no oficial De su hermano Chris Y escrita por Adam Harris Es una comedia De sexo adolescente Algo que la gente No había visto Desde la poqueta De este tipo de películas Con Porky's A principios de los 80 Ya con el nombre No se me antoja Para nada Ver esa película American Pie Cuenta la historia De cuatro amigos Quienes hacen un pacto Para perder su virginidad En la graduación Una premisa sencillita Que desencadenaría Un montón de cosas Muy chistositas Pero ahora que medio Conocen de que va La película Comencemos con el hombre Al que nunca Hay que dejar al lado De un pie Jason Biggs Quien interpretó Al personaje principal De Jim Después de que Biggs Asumió ese papel Su carrera pasó Por muchos altibajos Participó en películas Como Loser Saving Silverman E incluso Anything Else De Woody Allen Todas las cuales Estaban destinadas A convertirlo En la próxima Gran celebridad Pero eso nunca pasó Afortunadamente La carrera de Jason Experimentaría Un pequeño renacimiento Con el éxito De su papel Como el prometido De Piper Chapman Larry En el exitoso Programa de Netflix Orange is the new black La siguiente es Alison Hannigan Quien interpretó Al eventual Interés amoroso De Jim Michelle Y aunque un montón De gente Probablemente la conozca Por esta película Toda una generación De fans De la televisión De fantasía Recuerdan a Alison Por su interpretación De Willow En Buffy De Vampire Slayer Si te acuerdas De ella en eso Yo no Pues es que siento Que no era de mi época Tampoco de la tuya De hecho Pero es Super popular Chance Un día de esto Si la vea Chance De hecho Se podría argumentar Fácil Que Alison Ha tenido La mejor carrera De casi cualquier Miembro del elenco De American Pie Claro Además de Eugene Levy Y si necesitan pruebas No busquen más allá De How I Met Your Mother O Como Conocí a Tu Madre En donde interpretó A la otra mitad De una de las parejas De televisión Favo De todos Marshall y Lily Esta serie Si la vi De mis Favo Favo O sea Favo Si buenísima Buenísima O sea En algún punto Tuve los DVDs Y toda la cosa Y cuando me mudé A Canadá Era lo único Que veía Porque no tenía Ni internet Ni tele Solo tenía Los DVDs Y mi laptop Entonces Literal Esta serie Si fueron mis compas Y ya cuando se empezaron A burlar de Canadá Me sentí medio ofendida Porque me sentía enfermita De poder Y me juraba Canadiense Pero Luego me acordé Que soy más mexa Que el nopal Y ya se me pasó Pero en fin Esa es una historia Para otro día Y otro canal Para más historias Como esta Suscríbanse a mi canal Ninguna comedia Para adolescentes Estaría completa Sin el deportista Del grupo Y ese es exactamente El papel que Chris Klein desempeñó Con su interpretación De Oz Pero A diferencia De la mayoría De los deportistas De algunas películas En los años 90 Oz no tenía masculinidad Frágil Y no le costaba Admitir Que todo Lo que realmente quería hacer Era encontrar A su amor verdadero Después de que realizó Este papel Chris estaba preparado Para entrar de lleno Al mundo de la actuación Y consiguió Algunos papeles importantes En películas como Election Y We Were Soldiers Pero En 2005 Fue arrestado Por conducir ebrio Y eventualmente Buscaría ayuda Para sus problemas En 2010 Desde entonces Chris ha estado sobrio Se casó Con un agente de viajes Y se centró En una carrera televisiva Donde ha aparecido En series como Wilfred Y la quinta temporada De The Flash Y encontró El amor La siguiente es Mena Subari Quien interpretó A Heather La chica De la que Oz Termina enamorándose De hecho Ellos terminan Siendo los únicos Dos Que no consuman Su relación Al final De la película Porque Heather Fue presentada Como una niña Inocente Que quiere esperar Prácticamente Lo contrario De su actuación En la película Ganadora del Oscar American Beauty Que se estrenó El mismo año Que American Pie Y posiblemente Hizo más Por la carrera De Mena Que esta comedia Para adolescentes Como la mayoría De sus compañeros De reparto Mena trató De mantener Su carrera En largometrajes Después de este éxito Protagonizando películas Como Rumor Has It E incluso Loser Junto a Jason Biggs Pero tuvo mucho más éxito Con papeles en televisión Que incluyen Apariciones en Chicago Fire American Woman Y American Horror Story Tomás Ian Nicolás Podría ser ahora El actor menos conocido Del elenco principal De American Pie Y sin embargo En ese entonces Fue seleccionado Para interpretar A Kevin El líder del grupo Así es que Supongo que los productores Pensaron que iba a tener Una gran carrera Desafortunadamente Eso no pasó A pesar de entrar A American Pie Con una filmografía Bastante larga Como actor infantil En programas como ¿Quién es el jefe? Casado con hijos Y la película Novato del año La carrera como actor De Thomas Ha estado un poco Parada últimamente Para poder concentrarse En otros proyectos creativos Incluida la grabación De música original Como el sencillo My Generation Que terminó En la banda sonora De la cuarta película American Reunion Pero más recientemente Se le puede ver Junto a Mickey Rook En la película De 2020 Adverse Tus padres están abajo Kevin No pares Un segundo Tara Reade Tara Reade fue probablemente La estrella más destacada De American Pie Al principio Gracias a su contagiosa Personalidad Y su sensual voz Pero después de que Otros papeles Como La hija de mi jefe Y Josie and the Pussycats Fracasaran Tara empezó a llamar La atención del mundo Con su fiestero estilo de vida Y se le empezó a ver Con más frecuencia En las portadas De las revistas de chismes Que en el cine O en la televisión De hecho Tuvo momentos En donde estaba Tan tomada Que se ve Que no tenía idea De que estaba haciendo O que estaba pasando A su alrededor Uno de estos momentos Fue en una alfombra roja Cuando enseñó Su pezón Sin darse cuenta Y la gente Enloqueció A mi me parece Muy chistoso Que a la gente Le parezca O tan loco O pierda la cabeza Con un pezón O sea Es como si no supieran Que las mujeres También tenemos pezones Es que fue tanto Que hasta se hicieron chistes De los pezones De Tara Finalmente Logró reacomodar Su carrera Como actriz Alrededor de 2013 Cuando comenzó A aparecer En las películas De Sharknado Para Seafy Solo voy a decir Que la premisa De Sharknado Es un tornado De tiburones O sea Aparentemente Llueven Tiburones Que claramente Pues te comen O sea Nunca he visto La película Y sinceramente No creo verla Menos que sea Para una broma Porque pues siento Que es muy mala O sea Pero a pesar De que sea muy mala Hay seis De estas películas Seis ¿Por qué? No sé Pero aparentemente Es una gran película Para ver pachecos Ahora sí Llegamos a Sean William Scott Quien interpretó Al inolvidable papel De Stifler Conocido por su cruda Personalidad Y sus fiestas Después de este papel Sean se convirtió En uno de los actores Más solicitados En la comedia Y protagonizó Una serie de éxitos Como Old School Dude Where's My Car Role Models Y Road Trip Al igual que Alison Hannigan Ha mantenido Una sólida carrera A pesar del hecho De que claramente Fue encasillado Como el adorable tonto Que interpretó En casi todas las películas Que acabo de enumerar Pero también Tuvo un gran éxito Con su papel de doblaje Como Crash En la era de hielo Y también Entró a la televisión Con Lethal Weapon Cuando el protagonista Original Clayne Crawford Salió De la tercera Y última temporada Es posible Que Shannon Elisabeth No haya tenido Mucho más de 10 minutos En total En American Pie Pero lo hizo Muy bien Porque no creo Que ningún adolescente Que vio esta película Olvidará Su actuación Como la sexy Estudiante de intercambio Nadia Que le gusta mucho A Jim Durante la primera mitad De esta película Después de causar Un revuelo Como ese Shannon Aparecería En varias películas Como Jay y Bob El silencioso Trece fantasmas Y Scary movie Pero su carrera Como actriz Nunca despegó De la forma En la que Muchos pensaron Que lo haría En cambio Hizo la transición A la televisión De realidad Apareciendo En Dancing with the Stars En 2008 Actualmente No actúa mucho De hecho Casi nada En cambio Pasa mucho tiempo Dirigiendo Una organización De rescate De animales Sin fines de lucro Que cofundó En Ciudad del Cabo Sudáfrica Llamada Animal Avengers O sea Como los Avengers Pero en animal O sea Para mí Ella ya ganó Me gusta Lo que está haciendo Y ya sé Lo que se están preguntando ¿Cómo le hace Para mantener a flote Este proyecto Si no está actuando mucho? Y la respuesta Los va a sorprender Resulta que Shannon Es una increíble jugadora De poker Y a menudo Compite en Las Vegas Para ayudar a financiar Su apasionante proyecto O sea Esta mujer Es tan buena A nivel Incluso Ha competido En las World Series Ahora que ya casi llegamos Al final Hablemos de Eddie K. Thomas Quien probablemente Es mejor conocido Por ser el tipo intelectual Que durmió Con la mamá De su némesis Stifler Desde ese triunfo Eddie se ha mantenido Bastante ocupado A menudo Apareciendo en papeles Pequeños En películas Como Freddy Godfinger Así como Harold y Kumar Van al Castillo Blanco Pero probablemente Sea más conocido Por su trabajo En televisión Donde da voz A Barry De American Dad Desde que la serie Comenzó En 2005 Por supuesto La mayor parte De la atención Que recibe Actualmente Todavía tiene que ver Con la madre De Stifler Y hablando de Milf Si no saben Que es una Milf Googleenlo Porque aquí YouTube Nos regaña Por todo Jessica Coolidge Realizó Una actuación Inolvidable Como la mamá De Stifler En American Pie Donde interpretó A una especie De señora Robinson Para una nueva Generación Esta talentosa Comediante También ha aparecido En varios programas De televisión Desde entonces Incluidos Nippy Talk Friends Glee Parry Down Sex and the City Y por supuesto Two Broke Girls Una cosa es segura Sea cual sea El proyecto Del que forme parte Jessica Casi siempre Se las arregla Para llevarse Las risas Más grandes De todo El que es 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 Finalmente Antes de irnos Hablemos de Eugene Levy Quien interpretó Al padre de Jim Y le ofreció A su hijo Algunos consejos Inolvidables Cuando más Lo necesitaba Por supuesto Cuando apareció En American Pie Eugene ya era Mundialmente famoso Por su papel En la serie De comedia Canadiense SCTV Sin mencionar Que esas cejas Lo hacían Super reconocible En 2008 Recibió el premio Del gobernador General de las artes Escénicas O algo así Un premio A la trayectoria Que se considera Uno de los más Grandes Honores artísticos De Canadá Luego Unos años más tarde Fue nombrado Miembro de la orden De Canadá Y en 2012 También recibió La medalla Del jubileo De diamante De la reina Isabel II Miren Yo no sé Si yo traduje Bien eso Al español Pero pues Más o menos Por ahí va El punto es Que se ha ganado Premios Grandísimos O sea Este hombre Podría ser El canadiense Más condecorado De todos los tiempos En la tele Relájense Fans de Justin Bieber Drake The Weeknd Y demás músicos Canadienses Muy condecorados Oye Canadá Muy bien En la música Muy bien En la música Sorprendentemente A pesar de ser Sin broncas El actor Más exitoso De todos Eugene Es el único Miembro del elenco En la película Original Que aparecen Casi todas Las secuelas De American Pie Hasta este momento O sea Ha hecho Un total De 8 Apariciones En esta serie De películas Por supuesto Más recientemente Los fanáticos Lo reconocerán Por su exitosa Serie de televisión Shits Creek Que básicamente Ganó Todos los premios Que podría ganar Durante el transcurso De esta última temporada Así que ahora Díganme La historia De cuál De estos actores Lo sorprendió Más A mí La de Tara Reyn A ti A mí Sí Siento que Ella ni puso Atención Pero les gustaría Una nueva De estas películas Díganmelo En la parte De los comentarios Echen el chal Conmigo Sean creativos Chistosos Y en una de esas Su comentario Aparece en el próximo video Y si el video Les gustó Denle amor Compártanlo Y todas esas cosas Bonitas También síganos En todas nuestras redes Sociales Oficiales Van a estar apareciendo Aquí Tenemos todas También síganme En mi Instagram Personal Ya les hablé De mi canal personal En donde hablamos De estas cosas extrañas Y pues nada Los veré en otro video Les mando muchos besos Y saludos a todos Y nos vemos prontito Bye